que les parece en ese tráfico en periférico a vuelta de rueda lo siento por los como les dicen a los automovilistas que en europa que tienen que soportar andar en carro lo siento por ellos pero pues aquí anunciándoles qué qué creen música de suspenso no puedo creerlo desde el mes pasado tengo un año moto blogueando vaya como pasa el tiempo siento que fue como hace unos meses en serio sorprendente y me sorprende también el crecimiento más de ver los vídeos me acuerdo desde que había empezado con una cámara de hecho la que me está viendo es con la que había empezado montado en otro casco y ahora son dos el equipo también ha cambiado empecé a moto bloguear igual que empezaba en inglés para mis conocidos la mayoría era para ellos estos vídeos y ahora pues digo es para todos que todos lo vean estoy en méxico porque no vamos haciendo también moto blogs en el español si es más chinga tengo que hacer dos vídeos uno en inglés y otro en español pero pues es para ustedes mis teletubbers para que ustedes disfruten que les parece y de pensar de que antes pues a ver cuándo se me ocurría subir en vídeo a ver cuánto compilaba y ahora de pensar de que pues con ustedes me comprometí a subir más vídeos por lo menos uno a la semana para que lo vean y también este vídeo la segunda parte pues la dedico a otro moto blogger que es de estados unidos dedicación a él en respuesta y de acuerdo con sus comentarios acerca de las motos de mil centímetros cúbicos al gran señor con gran respeto moronazuri muy buen moto blogger para los que saben inglés chequenlo ahí les pongo el link para que lo vean lo sigan buenos vídeos bueno regresando al tema él posteó en respuesta de otro moto blogger que ahorita no me acuerdo no sé por qué creo que vengo muy saturado el trabajo este de que porque es un desperdicio y él respondió tener una moto de mil centímetros cúbicos y él respondió con sus ideas sus pensamientos sus sus recomendaciones sobre las motos de mil centímetros cúbicos yo obvio tengo una moto de mil centímetros cúbicos y la manejo en la ciudad y estoy completamente de acuerdo con él sobre todo sobre todo sus comentarios acerca de las motos de mil centímetros cúbicos las ventajas y desventajas si por ejemplo mil centímetros cúbicos tienes más fuerza más potencia son más cómodas yo pues he dicho que Kawasaki sea la que sea la que manejes menos las turismo enduro y todo eso pero tal vez sí este son incómodas si te llegas a acostumbrar y hasta ahí ya te acostumbras a la moto y pues dices que incómoda que quien quien dijo eso yo tengo ya dos años manejando esta moto y todos me dicen no manches es bien incómoda para manejar y yo no la verdad no si me canso en largos viajes pero pues es igual con cualquier otra moto de pista sea 600 sea 1000 sea 300 todas son cansadas a largo plazo aquí en México he manejado varias motos de pequeñas hasta grandes de viejas a nuevas yo no me quejo yo no me quejo de mi moto no me quejo ni del consumo que tiene porque todo el consumo depende de mí no de la cilindrada si yo quiero puedo gastar lo mismo que gasta unas 600 obvio no voy a gastar menos que una digo si gastar menos que una moto de más bajo cilindraje de unas 600 porque es ridículo comparar pero comparo unas 600 porque manejaba 600 y sé cuál es el consumo de manejar unas 600 y mi moto la puedo hacer gastar lo mismo puedo decir que por ejemplo la Honda que tenía la F4i me daba 16 kilómetros por litro no me quejo yo desde que decidí tener motos de alto cilindraje dije el consumo no tiene nada que ver quieres tener la moto te va a gastar che baboso tienes prisa cómprate una moto capo mira así es como les digo esta moto si quiero manejarla fuerte me gasta más quiero que me rinda le meto menos carrilla todo depende de la carrilla que le metes a la moto en ciudad puedo sacarle hasta fácil 16 kilómetros por litro si la manejo light igual una 600 también te gastan más o menos lo mismo te baja el rendimiento si también le vas modificando a la moto quieres más power menos economía que onda un abuelo un abuelo en una 600 va hasta puedo hacer que esta moto me dé 20 kilómetros por litro en la ciudad que es impresionante una mil a 20 kilómetros por litro qué les parece puede ser la que me dé 10 kilómetros por litro el consumo no me importa no es mi prioridad es tu moto y tú haces lo que tú quieras con tu moto y el cilindraje que quieras tener con tu moto es tu dinero y tú compras la moto más cara que quieras o la moto más barata que quieras los dejo porque ya casi llego ay no se les olvide para los que están aquí en Guadalajara compartan este video saludos